¡Raúl! ¡Te rompió la fuente! ¡Me muero! ¡Ay, Raúl! ¡Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala! Tranquilízate. ¡Rica, refira, refira, respira, Raúl! ¿Estás sentido? Estoy muy nervioso, mi amor. Estoy muy nervioso, mi amor. Conmigo, conmigo, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, no pasa nada. Vamos, vamos, mi amor, vamos. Ya, ok, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Raúl! No te olvidas de nada. Ah, sí, perdón, mi amorcito. Vamos, vamos, mi amorcito, vamos. No, 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 Raúl, Raúl, por el amor de Dios, por el amor, tú lo puedes hacer mejor, piensa. ¿Te olvidas de algo más? Ah, sí, la cámara. Ya. Ya, mi amor. Vamos, graba, graba como quedamos. No, yo no puedo hacer esto, mi amor. Es el nacimiento de mi hijo y estoy muy nervioso, yo no puedo... No es el nacimiento de tu hijo, fue mi primer gran documental, es mi obra maestra. Es la única película que va a relatar el nacimiento de un hijo y su vida desde su concepción hasta su mayoría de edad. Graba. Me imagino su primer día de clase. ¡Graba! ¡Ay, me duele! ¡Me duele, mi amor! ¡Cómo duele el milagro de la vida! Vamos. Que busque un poco de cariño o de repente algo más. Llegó el día, el gran día, mi amor. Pasaron los nueve meses y ahora, Gabito, estamos rumbo a la clínica. ¡Ay! ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? ¡Amorcito! ¿Estás segura? ¡Ay, mi amor, puedes seguir grabando, por favor! ¡Ah, sí! ¡Perdón! ¡Ah! No pasa nada, es el proceso natural. Sí, natural. Natural es una contracción. Natural. Pasa, 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 pasa. Tanto ejercicio, por favor, no vayas a... Por favor. Ok, ok, no se sale, no te preocupes. ¡Ah, Félix! Félix, por favor, ven. ¡Ayúdanos a grabar mientras subimos al carro, por favor! ¡Ayúdanos a grabar, señor Raúl, felicidad! ¡Ay, gracias! ¡Ayúdanos a grabar, pero calladito! ¿Ya? ¡Calladito! Sin improvisaciones. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Estás listo? Gracias, gracias. Ok. Ya, mi vida, abre la puerta, mi amor. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, está mejor. Sí, sí, sí. ¡Ah! 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 ¡Agárrate fuerte, agárrate fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya vengo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo momento! Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Qué va a parar! ¡No, no! ¡Vomito! ¡Te juro que vomito! ¡Alo! ¡Alo, mi El Ignacio! ¡Ya llega tu ahijado! ¿Quién? ¡Mi hijo! ¡Te espero en la clínica! ¡Ya, ya, ya! ¿Y se te ocurra que tu amigoto va a tener un lugar en mi película? ¡Mi amor, por favor! ¡Quedamos que tú elegías el nombre y yo elegí el padrino! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero no va a hablar! ¡No va a tener un solo texto! ¡Ah! 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 ¡Puja, por favor, puja! ¡Uy, no puedo! ¡Puedes prender la cámara, por favor, que no aguanto más! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Vamos, puja, puja! ¡Ah! ¡Acá! ¡Acá! ¡Que quiero mostrar algo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gabito! En este momento vas a dejar la tranquilidad de mi vientre y vas a llegar al mundo! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo, Gabito! ¡Qué lindo! ¡Ahí salí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Este es el momento más lindo! ¡Es el momento que vas a entrar en contacto con los brazos de tu madre, Gabito! ¡Ay, mi amor! Grabaste todo, ¿no? Señora, lo siento, pero su esposa apenas vio la cabeza del bebé, se desmayó. No sabes, Miguel Ignacio, es hermoso, es igualito a mí. Ojos claros, rubios, unos brazotes, así, tiene una... ¡Ya! Basta, Raúl. He venido a felicitarte de conocer a mi ahijado, no escuchar fanfarronadas. Porque sigo siendo el padrino, ¿no es cierto? ¡Sí, claro! Y no sabes, Viviana está feliz con la idea de que tú seas el padrino. Raúl, no tienes por qué fingir. Yo sé que a Yoko... ...no le caigo nada bien, que no me puede ver en pintura. Es cierto, es cierto. ¡A ver, a ver, a ver, espérate, espérate! Ahí, ahí, ahí está. Sí, ahí está. Las primeras palabras para tu ahijado. Ahijado, espero que no seas tan idiota como tu padre. Miguel Ignacio, ¿puedes tener palabras más constructivas? Es para la película, ¿eh? Está bien. Gabrielito, espero que nunca llegues a ser tan idiota como tu padre. Miguel Ignacio, si sigues con esos comentarios, le voy a decir a Félix para que sea el padrino. Ya, ya, ya. Está bien, está bien, está bien. Te voy a dar un consejo, ¿no? Pero para ti, Raúl, ten cuidado. No, los consejos son... Hola, Viviana. ¡Hola! ¡Vamos! ¡No se me ocurra desmayarte justo en el momento más importante de mi película! Raúl, Viviana, felicitaciones. Vengo a estar a reconocer a mi ahijado. Vengo a estar a reconocer a mi papá, ¿no es cierto? ¿Tu papá? Ay, sí, es igual que mi papá. Pobrecito, por Dios. Pobrecito, mi papá. ¿Mis papá ya no deberían estar acá? ¿Qué hora es? A mí lo que me preocupa es que mi Rebeca se vaya a encontrar con Miguel Ignacio. Qué cosa tan bonita que vi que... Amor, Miguel Ignacio no va a venir. ¿Cómo es que no va a venir? Él me lo prometió y le va a cumplir. Por favor. ¿Ya sigues creyendo en él? Por supuesto, por favor. Ahí está, ¿ya ves? Ahí está, yo te dije. Ya llegó Miguel Ignacio. Ya, yo lo quiero ver. A ver, vas a ver. Pasa Miguel Ignacio. Melival es mi mejor amiga. Mi mejor amiga del colegio, de toda mi vida, de todas mis vidas. Yo podría decir exactamente lo mismo de Miguel Ignacio. Es mi mejor amigo, my best friend ever. Fue mi primer amigo del Facebook. Miguel Ignacio es una persona horrible. Horrible, es un sinvergüenza. Eso es porque no lo conoces profundamente. Ay, cállate la boca con la superficie, me basta y me sobra, ¿ah? Yo no puedo creer que hayas elegido a Miguel Ignacio como el padrino de Gavito. O sea, que si a nosotros nos pasa algo y mis papás no pueden cuidar a Gavito, ¿tú vas a dejar a ese pobre niño inocente en manos de este sinvergüenza amoral? ¿Sinvergüenza amoral? ¿Cómo puedes decir eso? Yo digo sinvergüenza amoral. Pero no, qué bravaridad, Viviana. ¿Cómo puedes tener ese concepto? Por favor, con todas las cosas que ha hecho en sus caras. Nuestro hijito va a tener el mejor padrino del mundo. Mira lo que te digo. Que busque un poco de cariño O de repente algo más ¡Lanza! Hey baby, do you want to be my boy toy? ¡Woooh! Boy toy. Pensando en lo que quiero Me di con lo certero Que no quiero nada en serio Solo a ti No tienes que hacer nada Responde a mi llamada Cosas serias ahora no son para mí Quiero que seas mi boca No tienes que hacer nada en el caso Sonidos de mon patrol Los que creen como cualquier opinión ¡Suscríbete al canal! Wow, wow ¡Gracias!